Hola soy Antonio José Chica Bustos ingeniero de software y programador de C++ profesionalmente de hace más de cinco años y vengo a presentaros mi ID favorito en Windows en el sistema Windows en otro en otro sistema operativo utilizado otros diferentes pero este es mi favorito para trabajar con C++ nos venimos aquí este es el Visual Studio aquí podemos crear proyectos podemos utilizar cualquier cosa que creamos aquí tenemos el probador de solución en el que tenemos los diferentes archivos fuente que ahora mismo sólo tenemos uno podemos irnos a las propiedades para definirle cualquier cosa que queramos los diferentes sitios donde tienen que coger los includes que serían aquí las direcciones de librería podemos decirle cuál es el entry point para que no sea el main que es por el defecto podemos especificarle la optimización que está desactivada pero podemos decirle que lo optimiza al máximo como casi cualquier casi cualquier ID porque es el que más me gusta por la depuración las cosas que he hecho con Visual Studio me cuesta mucho más hacerlas con otros ID aunque llego a poder conseguirlas pero el nivel de depuración que tengo me parece genial y cómo funciona esto pues si tenemos este este código que imprimí 10 veces algo podemos poner aquí un break point y que se para cada vez que hacemos que hacemos entramos dentro del for pero podemos ponerle una condición que no hay problema podemos decirle que cuando i sea igual a 7 entonces ejecutamos el código directamente y se para otra vez porque i vale 7 y si ya no le damos otra vez ya no separaría más pero luego también te permite hacer otras cosas ahora se ha parado porque iba de 7 podemos escoger y decirle oye enséñame los procesos te enseña los procesos oye enséñame una ventanita con el ensamblador podemos ver todo el código en ensamblador perfectamente vemos aquí como el STD COUT algo se transforma a MOV ESPY y luego a PUSH PUSH MOV todo el lenguaje ensamblador podemos ir depurando en código ensamblador oye que vamos por aquí y ahora vamos a saltar al GETCH o hemos vuelto al a la función porque ha saltado el FOR podemos ver en qué procesos de memoria en que slot de memoria estamos estamos en este slot esto es lo que se ve esto el código es al CIMAN nos permite hacer casi cualquier cosa podéis ver aquí todo lo que nos podría permitir las tareas en el thread de gpu todos los breakpoints podemos poner no sólo breakpoint de condición podemos poner breakpoint de valor es decir oye cuando la variable cambie y que no sea una condición que sea un hitcount que sea un filtro añadir acciones oye que me lo que es esto cuando pase esto y continuo excepción casi cualquier cosa para mí es mi favorito o si os gusta programar en C++ en windows utilizarlo en otros lenguajes hay otro podéis utilizar gdb que también permite muchísimas cosas pero yo os recomiendo este y además este es el que utilizamos en el curso de de fundamentos de programación de C++ que podéis encontrar el link a la derecha si queréis profundizar y ampliar conocimientos en C++